12 de mayo de 1984 Llegas a tu barrio, tu mujer ha saboteado tu coche Estabas escuchando música y sale por los aires el coche Vamos, sale humo Y entonces tienes un mensaje chungo de tu mujer Amenazante Creo en la honestidad de mis hermanos y hermanas Hasta hoy, bueno, un rollo muy raro, ¿vale? Total, que tú dices, voy a mi casa A mi casa, el número 8 Total, que subes, estás en tu habitación Te pones a jugar al dúo Te metes dentro de la tele y todo, porque estás todo loco Sales, te cargas a los malos Tienes que ir a una cueva muy terrorífica Que tuve que editar, porque daba mucho miedo A coger un núcleo, la energía alternativa Entonces tú pones el suministro de emergencia Y ahí te sale un terminito de todo, o sea, es increíble Vas a la policía y llamas a tu mujer Y te sigue diciendo Nadie puede impedir que exija lo que se me debe Lo que se me prometió Y tú dices, sí, adiós No voy a la discoteca, te vas a la discoteca y nada O sea, no hay salvación, al final mueres quemado Mueres quemado, y tu mujer te dice Esto solo al principio, y tú dices, holy shit Nunca escaparás Pero bueno, hice una parte 2 13 de mayo del 84, que ahí escapa Arreglas el coche y te vas Para siempre, créeme que no volvió Este es el mejor mapa que he hecho nunca, ¿vale? Tiene una imagen brutal Si sacan un dúo nuevo, vuelvo a hacer este mapa ¿Qué cosas nuevas? El mismo, toda la vida Toda la vida el mismo mapa El mejor mapa de la historia Tu mujer ha saboteado tu coche Así del tirón Está loca Bueno, y ha apagado las luces De la ciudad Así que tú, bueno, metes el núcleo de energía Y la enciendes Oh, está guapísimo poner tanta basura Muy ochentero Te cargas estos bichos Puedes coger los globos Te da vida Y munición Ah, si los rompes Los rompes para siempre Así que es una pena No los rompas Tu mujer sigue hablando ahí a lo loco Bueno ¿Qué hacéis en el parque, tío? Este parque puso un efecto Que si pisas mucho en el suelo Mucho, mucho, mucho Empieza a salir mucho polvo Un montón de polvo a tope ¿Ves? Está muy guay Y bueno Este es el mapa Aquí está muy guapo Ahí puedes ver Que hay un secreto ¿Cómo se coge ese dinero, tío? ¿Cómo se hace? Y en la cam B Pues puedes ver Mmm Una pista En el edificio 4 Mmm Bueno Voy a entrar en el edificio 4 Y voy a hacerme rico Del tirón Cerrado Quizá tenga que ver Con opcional Encuentro los 7 secretos La basura habla Y dice Solo hay basura Al principio parece que no habla Pero habla Demonio Ah Secreto encontrado En todos mis mapas Si le pegas a Tony Dice Demonio Y este efecto Bueno Estás con el gas ahí Que mareas Uop Bueno Típicas cosas mías Bromas de las mías Mira Vamos a subir la escalera Nada Escaleras rotas La ciudad está muy guapa Venga, sí Vamos a subir el número 6 Que son mis vecinos de ahí Me esforcé mucho en este efecto Que no sirve para nada Pero bueno Te pegas Sale fuego Y te cargas el cristal con el fuego De la presión Cosas que me invento Ahí vamos Un poco de policía Un club Subimos por la azotea Y aquí encontramos Otro secreto Encima te da Fuerza más 20 Y vamos a bajar ya De la azotea ¿No? ¿Qué hacemos aquí? Como locos Eso es muy yo Estar en las azoteas Yo siempre antes Estaba en las azoteas No sé por qué Bueno Me voy al número 8 Aquí en mi casa ya Que estoy muy rayado Con lo de mi mujer Me piro ya Hola ¿Sigues estando al mando? Bueno Venga Me está chulando un poco Mi estufa Ese efecto guapo Glyce El 7 está marcado Porque es mi cumple Y porque hay 2-12 Porque en la película De Terminator El 12 de mayo Del 84 es jueves Y la vida real Pues es sábado Así que hay 2-12 De mayo Venga Hasta luego 2-12 de mayo ¿Por qué no? Ahí te puedes echar A dormir un ratito Venga Ve a dormir Ya hasta ya me he despertado Bueno Buenos días Mi PC bonito Y bueno Ya que estoy aquí Voy a jugar a Doom Venga Vamos a jugar a Doom A Doom clásico Entrada concedida Se acerca una oleada de un hijo Lo quiero activado Bueno La habitación del muñeco este Está basada en mi habitación real Pues claro Como yo siempre jugaba Ahí al PC a Doom Me inventé que jugaras a Doom Y digo Ya que estoy Pues que te metas dentro de la tele ¿No? Algo así divertido Bueno Pues esa idea La he visto copiada En todos lados Esto que me he inventado yo Todo el mundo lo ha copiado La verdad es que todo el mundo Copia a todo el mundo Yo no copio a nadie Pero bueno Así es Hay tres personas originales Y cien mil copiones El primero que copia todo Es Bethesda ¿Vale? Los mismos desarrolladores Del juego De Doom El Snap Map Básicamente es Una herramienta que tiene Bethesda Para copiar todo tipo de ideas A las personas Y claro En estos creadores de mapas Hay muchas ideas Muy buenas ideas Hay muy buenos Snap Maps Y he visto cosas copiadas Del Doom Eternal De muchos Snap Maps Directamente Muchas cosas Pero bueno Así funciona Bueno Como estás dentro de la tele Le dije Claro Estoy en un universo paralelo Pues ¿A quién voy a hacer? Pues a Stephen Hawking Evidentemente Y dice Creo en un universo paralelo Aquí puedes ver tu cuarto Ese eres tú Muy rayante Ahí vemos el pique Entre Stephen Hawking y yo Una gran competición Estamos ahí picados Y te metes en tu cuarto Ah Por fin En fin Ya tengo mi pistola Ya me he podido ir a la ciudad A ver qué ha pasado Con lo de mi mujer Y tal ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Inicio de simulación Acelerable Presta atención No pienso volver a enseñártelo Munición Recursos Armas Bueno La ciudad está increíble Me quedó genial Y ya pues Te pones a coger tus armas ¿No? Y los globos Que te dan salud y armadura Bueno En este gameplay No me la juego Ni agua Ni comida basura Voy a por el Red Bull Porque me da velocidad Este juego tiene un bug ¿Vale? Que si tú aumentas La velocidad de tu muñeco Aumenta la velocidad De todo el mundo Todos los monstruos Van súper rápido Tú pones velocidad 300 y no veas Así que es muy recomendable Tomarse el Red Bull En esta fase Los monstruos Están más espabilados Bueno Está muy bien ¿Vale? No to' No to' No to' No to' No to' Y hombre, con la comida basura, con la hamburguesa, claro, daño cuádruple, ahí se ha durado un segundo. Y este tío es casi imbatible, lo hice casi imbatible para que diese cañita, pero con el daño cuádruple fuera. En este gameplay no morí ni una vez, lo normal es morir dos o tres veces en esta lucha, realmente. La que he leado tu mujer, tú solo querías escuchar música en el coche y bueno, jugará todo. ¡Gracias! Bueno, esto es lo último que yo hice en el mapa Porque dije, tío, estamos a los 80, he puesto a Terminator Tengo que poner a Rambo Espera, muerte súbita Esto es por tu bien Eso es muy divertido, estás jugando y dices, muerte súbita La electricidad está hecha polvo No te queda otra aquí en la cueva Y coger el suministro de mejen que Bueno, la primera vez que hice el mapa La cueva me salió tan terrorífica que la edité Y la borré para siempre Yo nunca he subido la versión fuerte No me gustaba, me daba mal rollo Porque la cueva era muy terrorífica Así que la dejé más o menos suavita Así quedó No, 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 no Bueno, a la salida de la cueva Quería que fuera muy radiante, ¿vale? Entonces me ocurrió mucho como un efecto óptico Que tú dijeras, estoy subiendo, estoy bajando Estoy yendo para adelante, estoy yendo para arriba Esto que es, esto es el techo Esto es la pared Muy mal rollo Pues está muy bien hecho, mira la ciudad Está oscura Esa fuente, mira, cuando lanzas la moneda Se enciende la vela Está guay el efecto, ¿eh? Si yo la haces tres veces te da un secreto Y bueno, hablando de secretos Ahora mira, le pego un disparo a mi casa Diversión Secreto encontrado Metes el suministro de emergencia Recuerda que es el 12 de mayo del 84 Aquí va a pasar algo Pues nada, la hemos liado tanto con electricidad Lo que ha liado tu mujer desde que ha venido Ha traído hasta un termineto O sea, la está liando Está rompiendo el espacio-tiempo aquí Terminado Ah, y por fin hay luz en la ciudad Por Dios Esta puerta está cerrada Un arma Pues como en la vida real Si te vas a casa del vecino Número 6 Pues ahí tiene él siempre en su azotea de la bazoca Entonces me va a ser la vida real Típico mío de que voy a casa del vecino número 6 Y cojo el bazoca Bueno, vamos a acceder, ¿no? Que parece que estaba cerrado Ya puedes continuar Has llegado a la policía Menos mal, ¿eh? Vamos a llamar a mi mujer Pero antes voy a hacer una travesura Informe de todos los incidentes Bueno, en todas las comisarías hay un policía loco Mira, se ha cargado al compañero directamente El típico policía loco de todas las comisarías Bueno Gracias por su colaboración El típico que no aguanta ni una Total Que al hacer esto Si lo haces te dan este premio Que es Travesuras Por fin ya Llamar a tu mujer Porque es que no vea la que ha liado Humillación Humillación Que exija lo que se me debe Lo que se me prometió Sí Adiós Sí Adiós Bueno, vamos a por los secretos Tenemos tres secretos, ¿eh? Y aquí es obvio O sea, ponen un, dos Ese O sea, secreto Vale Secreto encontrado Ya tenemos cuatro secretos Este secreto se llama La noche perfecta Siempre confía en Red Bull, la verdad Te da mucha energía Así que venga Vamos a subir la escalera Secreto encontrado Y mira, un mirador A ver, sin Red Bull No puede subir la escalera Está puesto un ángulo En el que no puede subir Si no es con esa velocidad Creo que le he dado dos veces a la fuente Tercera vez Secreto encontrado Secreto encontrado Me quedo un secreto Bueno Antes dije que la basura hablaba Y sí, la basura habla Mira A ver la conversación que tenemos ahora La basura y yo También me he basado en la vida real Que yo hablo con la basura Que solo hay basura No gusta más Toma un secreto Secreto encontrado Vete ya Me encanta mi relación con la basura Tanto en el juego como en la vida real Hablamos mucho y tal Y bueno, vamos al número cuatro Que esta vez sí podemos entrar Vamos a coger toda la pasta Toma Cien, 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 cien Cien, cien Cien, cien Impresionante Impresionante Bueno, aquí siempre miro yo Si he cogido todo Sí Le he cogido todo Bueno Bueno, hay que despedirse De nuestra bonita ciudad Porque nos vamos a la discoteca Vamos a pasarlo bien ya Que estoy harto de mi mujer Y de los rollos que monta Venga, vámonos Bueno, como es evidente Esa canción no existe La he hecho yo Utilizas como un piano y tal Y con segundos Tien, tien, tien Te inventas esa melodía No es fácil, ¿eh? Bueno, cojo un tequila Y al final, pues nada Resulta que no Que en la discoteca tampoco Que aquí está lleno de monstruos Otra vez Mi mujer, claramente No veas, tío Es solo El principio Madre mía Tien, tien, tien Demonio Suscríbete a Ter Legendario Ya no hago mapas de Doom Pero este mapa Lo volvería a hacer En cualquier videojuego Si sacan un Farcray Otro Doom O cualquier cosa Y hay creador de mapas Voy a hacer este mapa Me encanta este mapa En fin Nos vemos Hasta luego Chau Música 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 Gracias por ver el video.